Nashville, Agua Pangar, que aparece que voy cruzando el puente Mi música Promotions LLC presentan, el concierto baile La cita es el próximo viernes primero de julio del 2022 Julio primero del 2022, en el Salón Bucana 3810, Nolesville Pike, Nashville Tennessee, 37211 Al trío que si marca la pauta, pero sobre todo la diferencia Guapangueros diferentes Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Las cosas hay en el mundo Guapangueros diferentes Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta Guapangueros diferentes Hay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Guapangueros diferentes Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba No lo olvides, primero de julio, en el Bucanas de Nashville Informes al 615-802-0662 Venta de boletos en tigueton.com Invita al Maqueta Entertainment y tríos huastecos Ahora si llegaron, ¡los guapangueros!